Transferir dinero con Itaú Pass es más fácil y seguro. ¿Cómo? Te lo enseñamos a continuación. Entra a tu app Itaú y toca en el ícono que dice Itaú Pass. Completa tus datos, root y contraseña. Ingresa los dígitos de tu tarjeta de coordenadas. Recibirás un SMS con un código que deberás ingresar. Crea tu PIN de cuatro dígitos. ¡Listo! Ya puedes aprobar tus transacciones con Itaú Pass. ¡Gracias!